¿Qué es lo que se llama Jesús? Un demonio que le atormenta. Jesús en primera instancia le dice, no está bien echarle a los perros las perlas. Pero ella insiste también, los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y con esta insistencia, con este deseo de saber que Jesús es capaz de devolverle la salud y la dignidad a su hija, Jesús se admira y le dice, mujer, que se cumpla lo que tú has dicho. ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos frente a la primera insistencia? Dios en su pedagogía quiere llevarnos al fondo de nuestra fe. Y por eso mi invitación es a no desesperar, sino que como esta mujer seamos insistentes. Porque Dios nos quiere llevar a través de su pedagogía a que en esa oración que nosotros hacemos nos fortalezcamos verdaderamente en Él y creamos verdaderamente en Él. Es que a veces nuestra fe está disfrazada. A veces nuestra fe es de conveniencia. Fíjense cuántas veces le decimos al Señor, si tú me haces el milagrito, te prometo tal cosa. No, Dios nos quiere en una actitud absoluta de disponibilidad, de entrega, de abandono, de confianza y sobre todo de perseverancia, como lo encontramos en esta mujer que intercede insistentemente por su hija. Fácilmente frente a la palabra del Maestro, ella se había podido oír, pero no, continúa ahí. Y por eso Jesús escucha la súplica que viene de su corazón y mira la actitud de esta mujer concediéndole lo que ella pide, la salud de su hija. Así que ánimo, no desesperes, mucha confianza en el Señor y a perseverar. Que estas actitudes demuestren ese ser vocacionado que todos nosotros tenemos. Sobre todo la vocación en la confianza y en el seguimiento y en el abandono del Señor, nuestro Salvador. Dios los acompaña. Amén.